Hoy, estuve a punto de quitarme la vida. Pero gracias a alguien, entendí que la guerra con tus bullies termina en el momento en que te aceptas como eres. Porque logras estar en paz contigo mismo. En vez de angustiarnos cuando se ríen de nosotros porque somos diferentes. Ríamonos de ellos porque son todos iguales. Hola, mi nombre es Alejandro y estoy orgulloso de ser gay. Y Sebas se va a poner muy celoso cuando te vea con Diego. Ya sé. Pero, ¿sabes? Hay una ventaja. Que ya no nos tenemos que estar peleando por Sebas. Te lo dejo para ti completito, entero. Ah, no. Pero eso sí que no se te vaya a antojar, mi varoncito. Porque aparentemente tú y yo tenemos los mismos gustos, mi chavo. ¿Qué? No way. No sé ni qué le ves. Es otro gorila más como Gonzalo y Máximo. Otro bully más. Leiré. ¿Positivo? Papá, esto no puede ser. Papá, mírame. Escúchame. Escúchame. Yo fui a esa fiesta. Está bien. Pero te juro que no me metí ninguna droga. Te lo juro. N-D-N-A. Eso es éxtasis, Diego. Éxtasis. Una dosis mínima, pero allí está. La bebida. La bebida. Le metieron algo a la bebida. Papá, está apoyado. Está. De ahora en adelante te voy a hacer exámenes de orina por sorpresa. No quiero ni que te drogues ni que te dejes drogar como las niñas. Ya te lo dije. En mi casa no quiero ni ladrones, ni homosexuales, ni drogadictos. ¿Y tú qué, Max? Papá, ni que estuviéramos enfrente frío. Hoy va a ser 80 grados, papá. A ver, mejor eres fasonista. O sea, te pegó lo guía, Alejandro. No, cálmate. ¿Qué te pasa? Chao. Guau, Ale, te ves guapísimo. Y mira, estás estrenando mis pulseritas. Así se hace, Emiliale, con la frente bien en alto. Gracias, muchachos. Diego, quería agradecerte por todo lo que hiciste por mí. ¿Y a ti qué te pasa, Alejandrita? Que no soy ninguna laguna, ¿oyó? Sale, Pato, sale. Sale. Nora, escuché algunas luchas. ¿Qué te traes con Diego? Sebas, ¿es en serio? ¿Escenitas de celos? Entre tú y yo no hay nada. Nosotros dijimos muy claramente que yo era la novia de Rodrigo. Y eso lo tenemos que respetar. Está bien. Guys. Guys. Quiero decirles algo. Es que Gonzalo y Máximo son tan homofóbicos que tuvieron que contratar una lacra que se llama Javier para sacarme las fotos que les enviaron ayer. Discrimination is not only against homosexuals. Lo sé, Casios. Pero esta etapa de la escuela es solo un pedacito de nuestras vidas. Cuando seamos adultos, todo mejora. Además, ya estoy cansado de esconder quién soy. ¿Por qué? Sentarse, ¿no? ¿Y ustedes? ¿Creen en milagros? Pues vayan pidiendo uno. Porque de quedar elegida como la próxima directora me voy a convertir en la peor pesadilla de sus vidas. ¿Con hora, Diego? ¿No se te puede antojar otra? ¿Y en dónde dice que era tuya? Era la novia de mi hermano. Sí, papá. Pero Rodrigo ya no está. Y... Brother, brother, lo siento. Pero tienes que entender que Rodrigo ya se fue. Rodrigo está muerto. Mira, Nora quedó confundida después de la muerte de Rodrigo. Sí, pero eso no es mi problema. Y una verdad, ¿tanto te gusta, Nora? ¿Qué pasa? ¿Javier? ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú, pero con pantalones y camisa de hombre. Vas a tener cerca todos los días. Por si quedaste tan enamorado de mis bíceps. Yo no tengo bíceps, pero sí tengo cerebro. Así que cuídate de mí. Y que no se te olvide que el enano de David le ganó a Goliat. Perdóname. La noche del cumpleaños de Gonzalo, cuando él y Javier me sacaron una foto desnudo, Diego fue quien me ayudó. ¿Diego? Sí. ¿Estás seguro? Digo, siempre hablan mal de los gays. Mira, yo no sé si son cosas mías, pero últimamente he pillado a Diego mirándome de una forma muy rara. ¿Tú crees que Diego... Mira, yo de verdad no sé. Diego es como su apellido, varón. Y su papá, ni te cuento. Pero si quieres, le pregunto. Para que no te equivoques otra vez. Como te pasó conmigo. No te creo. Si haces eso por mí es para separar a Diego de Nora. ¿O no? Para los dos. ¿Mamá? ¿Qué hubo, jefes? Pues, él es mi amigo, Diego, un compañero del Cervantes. Mucho gusto. Diego Varoni. Pedro Guzmán. Vine a felicitar a Nora porque la volvieron a elegir como representante de todos los alumnos del Cervantes. Y como siga así, va a ser la primera presidenta mujer y latina de este país. ¿Te quieres quedar a cenar, mijo? No. Fíjese que quedé con mi papá en hacer unas cosas, unas diligencias juntos. Pero, gracias. Y mucho gusto. No nos pudieron haber disimulado un poquito, ¿no? Pusieron cara de funeral cuando Diego les dijo que me habían reelegido en el Cervantes. ¿Por qué no entienden que esto es algo importante para mí? ¿Qué sueño con un día tener una carrera política para poder ayudar a la gente? Claro. Pero como a ustedes no les importa a nadie. No, Norita, mija, no. ¿Será... ¿Será que llegó el momento de decirle la verdad? No, 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 mujer. Todavía no.